Asegura la secretaria de Educación en Quintana Roo, Ana Isabel Vázquez Jiménez, que se está dando cumplimiento a la resolución del juez federal en cuanto a la separación del cargo de algunos funcionarios de la SEC, aunque sobre su caso, omitió responder y afirma que no ha recurrido a un amparo, dado que se trata de un asunto administrativo. El proceso legal que se está cumpliendo, nosotros estamos dando ya cumplimiento desde hace varios días y estaremos muy atentos a la resolución que digan los jueces. Es necesario, es un procedimiento legal que está siguiendo su curso. Como se ha dado a conocer, un juez federal ordenó la separación del cargo y consignación penal de las personas físicas que fungen como titulares de los servicios educativos de la Secretaría de Educación Pública, de la Coordinación de Servicio Profesional Docente, del Departamento de Procedimientos Jurídicos Administrativos del Organismo Descentralizado y la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto para la Evaluación de la Educación. La funcionaria estatal se limitó a declarar que su defensa es únicamente cumplir con el mandato judicial que dio el fallo a favor de los maestros despedidos, aunque solo se ha dado a conocer la destitución del director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Enrique Paniagua. Justamente cumplir con los requerimientos del juez. Procedimiento administrativo. Para Notivisión, Rosy Dorado.